...con su producción que tengamos que vivir de la caña de azúcar. Cuba con lo poco que tiene para hacer, con el bloqueo y con todo... Pero ellos tienen otra cabeza. No tiene afanos en la calle, no tiene violaciones, no tiene gente sin educación y no tiene gente sin atención médica. Y no es una sociedad de obesos y no existe gente que esté muriendo de hambre. O sea, de desnutrición, no existen muertos por desnutrición. No, porque es todo por igual. Y lo único que tienen es para pescar y caña de azúcar, hermano. Y un bloqueo de 50 años y el país con mayor atentados políticos en su contra. Sí. Ahora, acá estás en Argentina, tenés tremenda pampa. Toda clase de terrenos, de climas, toda clase de rubros de explotación de manufacturas. Y nos va como el reverendo culo, perdón, hablando hoy. ¿Vos me dijiste que fuiste con un cubano a Japón? Sí. ¿Vos sos japonesa? Sí. ¿Pero nacida allá? Soy descendiente. Ah, pero seguís siendo japonesa, digamos. ¿Sos argentina? Soy argentina, pero... ¿Con ancestros japoneses? Y fui para allá y la verdad que... Nada, ya, me tocó viajar, es más, todos estábamos hablándonos en inglés. ¿Te gusta el teatro del no? Nunca... ¿Sabés qué? Me lo recomendaron. ¿Es japonés? Sí. No me digas que sé más de tu cultura que vos. No, sí, yo soy un desastre. Los neres míos saben más que yo, yo soy un colegio japonés, pero... Es alucinante lo que pasó en Japón. Lamentablemente tuvieron... Bueno, Japón es una islita también. Sí, tal cual. ¿Ah, sí? Se rehizo después de una bomba atómica. Tuvieron el tsunami. Le metieron a los gringos la espina en Pearl Harbor. Igual, la verdad que aliarse a los nazis me parece como... No, pero no. Obvio, todos, todos, viste, tienen su contra. Es una nación que ellos tiran para la patria. Ellos son nacionalistas. Sí, se les fue la mano aliándose a Hitler, digamos. Se fueron un poco al carajo. Pero, tío, vamos por hoy. Pero es verdad que... Tienen una bomba que te basta. Sí, sí, sí. Porque son potencias y no podés comparar. Acá en la fe, la mala que me llena, es... Si no han sido un bolsillo, bueno, nos vamos. Sí, no, pero es alucinante. Es increíble. Totalmente. Literalmente y como... como identidad, digamos, es impresionante, tiene una firmeza increíble, y artísticamente me parece que está valorado en quienes realmente gustan de la cultura. Sí, 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 me parece que es re complicado llegar a escribir, o sea, no es como acá que cualquiera es escritor, o sea, es otro tema bastante más difícil, escribir es casi pintar y escribir a la vez, no es... Eso, y después también la gente estudiada allá también se la valora, acá no ha sido yo. Sí, no, acá... ¿Qué pasa el perro? Sociólogo taxista, sí. Sí. Sí, tal cual. Me voy.